Este sábado la ciudad de León Viejo llega a sus 490 años de haber sido fundada. Hoy es un orgullo hispánico, el cual fue denominada como Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Estas ruinas fueron descubiertas en 1967, iniciándose de inmediato la excavación en busca de vestigios históricos. Por su trazado, la ciudad era similar a casi todas las ciudades de Hispanoamérica, siendo la plaza mayor el centro. El tamaño de la misma es de una área de unos 800 metros de largo por unos 500 de ancho, donde se yerguen sus calles con más de 16 ruinas habilitadas hasta el momento. Pocos meses después de su descubrimiento, el 26 de abril de 1967, el 5 de agosto del mismo año, siendo presidente de la República, el general Anastasio Somoza de Baile, fue publicado en la Gaceta Diario Oficial número 176, el Decreto Legislativo número 1348, declárese de interés nacional, exploración arqueológica y créase comisión para encontrar sitio de León Viejo, el cual fue promulgada el 14 de julio del mismo año. El 31 de mayo de 1994, siendo presidente de la República Doña Violeta Barrios de Chamorro, se promulgó en la Gaceta número 100 la siguiente ley, número 167, Ley de Declaración de Sitio Histórico Ruinas de León Viejo, Patrimonio Histórico Cultural de la Nación, la cual fue promulgada el 17 de diciembre del año anterior de 1993. Esta ley fue reformada por la Ley número 385, Ley de Reforma a la Ley que declara el sitio histórico Ruinas de León Viejo, Patrimonio Histórico Cultural de la Nación, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 71, el 17 de abril del 2001, siendo presidente de la República, el doctor Arnoldo Alemán Lacayo. Tristemente, estas ruinas no han escapado a los últimos desastres naturales, pues en 1982, el huracán Aleta destruyó los muros de la ciudad. En octubre de 1988, el huracán Juana ocasionó nuevos daños a las ruinas, y el más grave, en octubre de 1998, el huracán Mitch, causó daños estimados en un 40%. León Viejo es la única ciudad colonial del siglo XVI, asentada en América, que nunca sufrió alteraciones urbanísticas a través de la historia. Espera este lunes un recorrido completo por estas ruinas fundadas en el año de 1524, narradas por la viva voz de sus guías, quienes hacen fascinante este recorrido. Para Noticias LPTV, Xochitl Jessica Gutiérrez.